Adisalje es la asociación sin ánimo de lucro para personas con diversidad funcional de Algemesí. Surgió en 2010 ante la falta de una asociación y reunió a padres y madres de chicos y chicas con capacidades diferentes para plantear la necesidad de asociarse. Es en ese momento cuando nació Adisalje, con el fin de mejorar la calidad de vida de todas las personas con cualquier tipo de diversidad funcional y la de sus familiares. Adisalje cuenta con una junta directiva formada por nueve miembros y con la gran ayuda de 20 padres y madres que acuden con regularidad a la asociación para ayudar en los diferentes eventos que se llevan a cabo a lo largo del año. Hace ya dos años hice un voluntariado en esta asociación en el que aprendí y disfruté muchísimo y es por eso que he decidido trabajar con ellos para mi proyecto social. Hola María. Hola Jesús. ¿Qué objetivos tiene Adisalje? Pues Adisalje como asociación de ocio y tiempo libre lo que pretendemos es conectar la inclusión y la diversidad en el pueblo y aparte también crear una familia, crear amistades entre ellos. ¿Y qué significa para ti Adisalje? Adisalje para mí significa como mi segunda familia porque yo vengo aquí aunque sean dos horas solo por la tarde y me olvido de todos mis problemas porque al estar con ellos, su alegría y su pasión por hacer las cosas y por si estás mal intentan ayudarte, creo que tenemos que aprender mucho más de ellos y de sus comportamientos y que no juzguen a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, chicas, ¿qué es lo que más os gusta de Adisalje? Ver pelis y cantar. El yoga. Maloceto. Maloceto. Toca el tambor. Las fallas y el baile. Las excursiones. El capamento. Algegach. Es la asociación de voluntarios sin ánimo de lucro que recoge, esteriliza, controla y alimenta a los gatos de Algemesí. Esta asociación surgió en el año 2018 y cuenta con la participación y gran ayuda de 20 voluntarios y voluntarias que trabajan codo con codo para dar la mejor calidad de vida posible a estos animales. He decidido trabajar y colaborar con ellos porque soy un amante de los animales, en especial de los gatos. Tengo dos gatitos en casa, adoptados, que desde hace ya mucho tiempo forman parte de la familia. ¿Qué significa para ti Algegach? Algegach para mí es muy importante porque yo soy muy sensible con los animales y ir por la calle y ver un gato enfermo, ver un gato con problemas, mi conciencia no me permitía mirar para otro sitio. Entonces para mí es un proyecto personal, es que haya salud y que los gatos a los que yo pueda atender que estén bien y que no sufran en la calle. Pasión, dedicación y compromiso. Tres palabras que definen perfectamente a estas dos asociaciones con el mismo fin. Ayudar. Soy Jesús Miguel, MrRNB Alicante. Soy Jesús Miguel, MrRNB Alicante. Soy Jesús Miguel, MrRNB Alicante. Número de los agujeros de gatos. Soy Jesús Miguel, MrRNB Alicante. Soy Jesús Miguel, MrRNB Alicante. Erope.